Lhasa Apso. El Lhasa Apso, es un perro pequeño que se caracteriza por su pelaje largo y abundante. Este pequeño perro parece una versión en miniatura del viejo pastor inglés. El Lhasa Apso proviene de la ciudad de Lhasa en el Tibete y originalmente fue criado como perro guardián de los monasterios tibetanos. Es uno de los mejores ejemplos de que un perro pequeño puede ser un gran guardián. Mientras el Mastín del Tibete era empleado para la guardia afuera de los monasterios, el Lhasa Apso era el preferido para la guardia adentro de los mismos. Además era empleado en relaciones públicas, ya que se regalaban perros de esta raza a personalidades visitantes de otras latitudes. En su tierra natal todavía es conocido como Apso Senge, que significa algo así como perro león sentinela. Posiblemente lo de león venga de su abundante melena, o tal vez de su gran valor y coraje. Aunque fue originalmente criado como perro guardián, el Lhasa Apso actual es un perro de compañía. El largo y denso pelaje que le fue de gran utilidad para mantener el calor y evitar la fuerte radiación solar en el Tibete, hoy es solamente un atractivo más de estos perros pequeños pero valientes. Aunque es un perro pequeño, el Lhasa Apso no es un perro faldero. Dado su uso como perro guardián, el Lhasa Apso ha evolucionado como un perro seguro de sí mismo, fuerte y activo que requiere ejercicio físico y mental. Sin embargo, hoy en día está clasificado entre los perros de compañía debido a su tamaño y apariencia. Esta raza canina tiende a ser independiente, por lo que la socialización temprana es muy importante. Aunque es un perro afecto a los vimos y las caricias, tiende a ser un tanto desconfiado con los extraños. El pequeño tamaño de esta raza hace pensar que es adecuada como compañía para los niños. Esto es un error. Un Lhasa Apso correctamente socializado será una buena compañía para cualquier familia, pero los niños representan una amenaza aparente, y muchas veces real, para la mayoría de los perros pequeños. Por tanto, el Lhasa Apso es más adecuado para familias con hijos ya crecidos o con niños lo suficientemente maduros para cuidar adecuadamente de su perro. Se suele pensar que el Lhasa Apso es un perro difícil de entrenar ya que no responde muy bien a técnicas de adiestramiento tradicional. Esto se debe a que es una raza muy independiente ya que los métodos coercitivos pueden lastimar a perros tan pequeños. Sin embargo, el adiestramiento positivo da excelentes resultados con esta raza. Por tanto, es más correcto decir que el Lhasa Apso es un perro fácil de entrenar si se emplean los métodos adecuados. La altura a la cruz de los machos está alrededor de los 25,4 centímetros. Las hembras son un poco más pequeñas. El estándar de la raza empleado por la Federación Sinológica Internacional no especifica un peso determinado para los Lhasa Apso, pero estos perros generalmente pesan alrededor de 6,5 kilogramos. En general, el Lhasa Apso es un perro sano. Sin embargo, pueden producirse problemas de la piel si el pelo no se mantiene saludable. También se sabe que esta raza puede presentar una ligera tendencia a displasia de cadera, problemas renales y úlceras. Cabe destacar la dificultad que representa el pelo del Lhasa Apso. Estos perros necesitan cepillado frecuente, incluso más de una vez por día. En caso contrario, el pelo se enredará y se formarán nudos. Esta necesidad particular es un inconveniente para quien no tiene tiempo suficiente y para quien desea compartir actividades al aire libre con su perro. Aunque el Lhasa Apso necesita juegos y ejercicios, su demanda de ejercicio no es elevada y puede vivir cómodamente en un departamento. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.